Muy, pero muy, pero muy buen lunes, estamos acá con todos para hacer este Cepicota, Mauro, esta Cata, esta Alfa, y tenemos una invitada de foto que después nos va a contar Alfa, ¿quién es? ¿Cómo la vamos a presentar? Después nos contará Alfa. Daniela Juncal, empresaria de Punta del Este. Ok, una empresaria de Punta del Este, nuestro co-Alfa, vamos a ver después quién lo relaciona. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal su fin de...? Muy bien, espectacular. Muy bien, nos dimos, sí, nos dimos. Salí cuarto en la carrera del autódromo, quiero comunicar. Muy bien, salió cuarto en la carrera. Escuchame una cosa, ¿ustedes salieron, chicos? Cuarto. ¿Qué hicieron? Cuéntenme ya todo. A la polenta. ¡Ay, Alfa! A la polenta. Vaso plástico. No seas abuelo. Vaso plástico. ¿No te gusta los vasos plásticos? No, no, papi. ¿Vos sos más de copa? Yo inauguré el cielo. A ver si nos ponemos de acuerdo. Yo inauguré la City con el Gordo Fabre y ¿sabés quién estaba cantando en el escenario de la City? De Polis. Inchequeable. Stink que le canten. No, inchequeable, no, todo chequeable. Y, Catita, ¿vos qué hiciste? Yo fui el sábado a comer de la Tora, fuimos todos, fue Mauro. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Muy bueno ahí en el bosque. Es ahí en la loma del... ¿Quiénes fueron de ustedes? Todos, literalmente todos. Ah, todos. Total paisa, excepto Axel, fuimos todos los hermanitos que salimos. ¿Mauro también salió el viernes o no? No, el viernes no salió. Ah, eso fue el sábado. ¿Fuiste a los de la Tora entonces? Fui a los de la Tora, sí, después terminamos en un after con... ¿En serio? ¿Con quién? Con Tenisi y con Paloma. Uy, ¿de quién era el after? No, a unos amigos míos. Se recoparon, vinimos, no divertimos mucho, bailábamos. ¿Sí? ¿Querés venir la próxima? Te invito. ¿Un after no? Mirá, chicos, yo para que me saque de mi casa después de la... El único after es el aftershave que tiene. A mí me dicen, vamos al after de ninguna manera, ¿no? A dormir. ¿Que se acerquen al micrófono? ¿Con quién? ¿Cómo? A dormir. ¿A dormir con quién? Sola. ¿Te fui a dormir sola, Cata? Llevé amor a la casa y me fui a dormir sola. Amor, amor a tu casa. Amora. ¿Algo que contar? Cuéntenos. ¿Hay algo que deschavar a alguien que incendiar? Le incendiamos, ¿eh? Tengo un video. No, no, no. No, no, no. ¿Videos de acá? No. No, no, no. Yo tengo un video. Escucha, ¿vos, Cata? Para deschavar a alguien. No, nos estuvimos tatuando todos. Nos tatuamos entre... Yo me tatué con Agos. Tú, gran hermano. ¿Tatuaste? Darío. Darío sigue en la casa. No, Mauro se tatuó con Paloma. Raro. ¿Qué? Un corazoncito. Raris. Me estás jodiendo. Paloma. Porque en el after, ¿dónde se tatuaron? ¿Qué día? No, no. En el cumpleaños de la Tora había un puesto de tatuajes. ¿De verdad? ¿Tatuajes de verdad o de...? No, no. Escuchá, pará, boludo. Fuimos y le digo, che, pero la Tora cae y se hizo como una mariposa acá, me parece. Y no sé qué en las costillas. Y yo le digo, bueno, che, nos hacemos todos, de esa mentira. No, no, son postas. Me dicen, no, pero son de verdad. Y yo digo, bueno, ya está. Qué peligro. Los agarran empinados y le dibujan cualquier cosa a estos pibes. Están todos locos. Es que me gusta mi tatuaje. ¿Qué te hiciste vos? Un cuadro de mi brazo. ¿Y al título de qué? ¿Cuál es tu relación con Agos? A ver, ¿de cuánto tiempo más? Se llama Mal con Furia eso. Claro. Veinte días de... Termino de armar, no la ves más. No va a desfenestrarte, porque si no empiezo. Y eso que estoy medio enferma. ¿Se puede borrar eso después? No. Escucha, ¿cómo vieron la gala de ayer? Cuéntenos, ¿sorpresas? No. Porque se fue Pancho, que ya medio sabíamos... Ay, por favor, gracias. Se fue Pancho y se fue el hermano de Bauti. Esa fue una sorpresa para mí. Creo que hasta Darío estaba contento que se ha sido Pancho. ¿Viste cómo fue? Gracias. Era clavado que el chino y Delfina están muy firmes. No, era clavado. Más que el hermano Bauti. Sí, la duda era el hermano de Bauti o Virgo. No, 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 de ninguna manera. Igual esto a mí me llama la atención, porque es como que los bros para mí se ven como de medios debilitados. Se fue Lénico, se fue Mateo, se fue Franco. Para mí se van a estar preguntando, qué onda afuera que no nos están apoyando tanto, que se está quedando bien la gente de... Y el chino se salvó porque entró este Facundo, porque si entraba la mamá del chino, estaba fuera. ¿Cómo son, Mauro, vos que los conocés más que nosotros, los parientes? ¿De quién del oro? Sí, los que salieron. Pancho, ¿qué onda? ¿Te llevabas bien? No, yo no, yo no lo pude ver. Yo cuando salía entraba. Ah, ya no estaba. Yo lo conocía afuera. Pero mis amigos, mis amigos estuvieron hablando mucho con la familia de Darío, porque adentro de la casa estábamos muy juntos y me dijeron que re bien. O sea, yo creo que también su participación en la casa fue más que nada porque él quería ser como más protagónico. Entró a buscar fama, sí, lo mandó al frente hace un rato la gata. Está en la casa de gran mano, todo. No, pero la gata lo mandó al frente y se metió los perros a mí. Cuando yo no le di bola, fue y se metió en la cama. Pero ayer el muchacho entró, cuando vino al, yo estaba ahí a la gala, me dijo, no, lo mío fue de corazón, yo lo sentí. De corazón. No, no, igual nadie le creyó. Nadie le cree eso, dale, no. ¿Por qué no decirlo? Sí, era la mejor jugadora y yo que... Yo le dije, ¿de dónde, pibe? Son tibios, tibios, todos tibios, mentirosos. Uy, terminó como teniendo razón Darío, ¿no? Sí. Que le dijo, no te vayas a... Y le levantó mucho la imagen a Darío, porque a mí Darío me parecía súper aburrido y en la casa me parecía aburrido. Y viéndolo así, tipo, en esa posición de padre, de que le explicaba al hijo, de que lo retaba, la verdad que me gustó y me resulta hasta más entretenido Darío ahora que antes de que entre su hijo, que el hijo me pareció que un robacámara, tipo ahí todo el tiempo hablando, enfrentándose al padre, totalmente innecesario cuando vos entrás a darle energía a tu familia, a tu familiar, para que puedas seguir adelante hasta la final. ¿Sabés que yo en un momento pensé, debe tener una estrategia, debe tener algo que no nos... Y después, no, parece que se equivocó nomás. Fama. Que se equivocó en todo, ¿no? Igual... Si entraba a nominar, lo nominaba al padre para que se fuera el padre. Sí, te juro, mal. Para mí está más tranquilo Darío. Sí, sí, sí. ¿O no? Para mí Darío está chucho que se haya ido el hijo, feliz. Porque él estaba como muy tranquilo con lo que estaba haciendo, que estaba muy seguro de decirme, yo no digo nada, me mantengo al margen. Es que él dijo eso, ¿viste? Dijo, yo hago un juego tranquilo, en silencio y vos venís y revolucionás todo. La parte le dijo, pibe, no jodás más. La traducción era, no me jodás más, quedate piola, callate la boca. Si yo te digo callate, callate y se acabó. ¿Pero por qué? Ay, no, es insoportable. Pero mirá qué es esto, papá, le decía... Pero por qué, papá, la gente afuera me banca. Papá, la gente afuera me banca, le decía. ¿La gente afuera me banca? ¿Quién sos? La gente afuera me quiere. Me gusta llevar esa confianza, la verdad que no sé. Como que los votos eran para él, ¿no? La gente ponía plata por él, la verdad que... Bueno, ahí ha dicho en un momento, la casa me la ganó yo, la ganamos nosotros la casa. Sí, y aparte dijo, ¿sabés cómo se van a poner? Cuando vean cómo nos van a ganar afuera. Claro. ¿Cómo nos van a ganar afuera? Bueno, hoy lo vamos a tener en el debate. Hoy vamos a atenderlos un poquito. Yo no voy, pero por favor... Sí, yo también voy. ¿Vos vas? Ah, va a estar... La atendemos. Va a estar Mauro. Sí, va a estar enfermucha. Escucha, y ¿sabés lo que también vi en redes el fin de semana? Como que Manuel, un clip que le confesaba a Bauti que él le había pedido que saque a la gata. No, eso fue una mentira terrible y eso lo descolocaste. ¿Mentira de Bauti? ¿Mentira de Bauti dijo eso? Sí. ¿Cómo va a ser mentira de Bauti? Sí, fue mentira de Bauti para ponerse para ganar... Es mentira. No le creo. ¿Y dónde está el video? Y va a justificarse adentro de la casa, también dijo eso, como para quedarse tranquilo. Exacto. ¿Y por qué mentiría? ¿Qué gana Bauti con esta mentira? Sí, porque en el sentido... Que la sacó a Cata porque lo mandó él. Claro, se quedó tranquilo. No, la saqué porque me lo dio a entender, dice. No, me lo dio a entender, no, me pidió. Me pidió dos veces, dijo. Ah, para no quedar como malo. Para no quedar claro. Para que era de bueno, de peor, de... Pero si tiene que sacar a alguien igual. Alguien tenía que sacar. Bueno, pero no asumió. No asumió que él decidió... Y pero Emma está muy solo. No asumió que él decidió sacarla a la Cata. Y le echó la culpa a Emma. ¿Y dónde está? Si ahí se graba todo y sabés que dicen algo y se busca el registro. ¿Dónde está el registro? Igual siguen haciendo, siguen sacando... O sea, la Gata por lo menos le da un poco de show, de discusión, de pelea. Siguen sacando la gente divertida, ¿viste? Bueno, pero a la hermana Bauti tampoco le queda muy divertido. No, no, a la hermana Bauti ni hablar. Pero a la Gata yo le hubiese dejado un tiempo más. Aparte, pobre Emma, está tan solo. Cada vez lo veo más solo y más apagado. Pero mirá que no fue la gente, fue Bauti, ¿eh? Sí, por eso. Igual hay algo que yo estuve viendo que Emma está haciendo muy bien, que a diferencia de, por ejemplo, nosotros dos, que nosotros confrontamos con Furia, Emma lo está tratando como se quiere arreglar. Emma sabe que si llega a decir A, se va. Entonces te está tratando de... No, pero porque Emma es que le da miedo. Claro, le da... También, bueno, también porque le da miedo. Entonces dice, Furia, pero podemos hablar, Fug, no sé qué te pasa. Lo está haciendo a propósito como para que un poco que se olvide y que vaya por otros objetivos. Furia nombra un par de objetivos. Claro, bueno, eso vamos a hablar ahora. Mientras tanto, si le querés dejar un mensaje a Cata, a Mauro, a Alfa o a mí, nos dejás. Acá, miren, acá tienen el celular. Mándenos un audio al 11-2-397-6631. 11-2-397-6631. Dejanos tu audio que lo ponemos al aire porque también mucho de lo que dicen adentro de la casa es que Emma recula cuando está en placa, cuando piensa que se va ahí y se empieza a hacer, no el bueno, pero el cero conflicto. Siempre, siempre hace lo mismo. ¿Cómo es, Cata? Chicos, desde el día uno que él está en placa, se hace, o sea, se enoja, pelea. Cuando cae en placa es el más bueno de todos. Te hace las ondas, te peina, viene a ver qué te pasa. Es muy... De Jueves a Domingo es otra persona. Es otra persona, literal. En la mesa de nominado, que fue nominado 14 veces, pasa de discutir, te agarrás mal, no sé, el miércoles, martes, y en la mesa, sí, yo me quiero quedar porque... Por mis sueños. Es muy bicho, yo se lo contrarrespeto eso porque es una persona muy inteligente porque no es como los otros que se matan. Bajar tres cambios. Claro, porque sale totalmente el foco haciendo eso. Bueno, pero se repelió con... Para mí una de las razones por las que se pelea con Furia es por haberse quedado callado en tu comida de nominado. También, sí, sí. Porque, viste que después le dijo, dijo que íbamos a ir al frente y al final me dejó a mí sola. Escucha, ¿y por qué nadie se lo marca a Emma? Es que se lo marcamos. ¿Se lo dicen? Sí, más o menos. El tema es que lo que pasa es que siempre hay como otro foco y eso también va para el lado donde quiere Furia. Porque, por ejemplo, en esa mesa de nominado en la que me voy yo, puede ser que Furia se haya enojado con Emma porque no opinó nada. Pero Emma es muy vivo y sabía que si opinaba algo tal vez el foco se le volvía a él, pero igual todos sabíamos que era el lo que yo. Igual ya Furia venía pidiendo por dos cinco días. Claro. Pidió los últimos dos, se arrepintió y era obvio que ya el foco estaba... Muy raro fue todo eso. Igual hay que destacar lo inteligente, bueno ya lo sabemos, que es Furia, en el sentido de que se dio cuenta al día siguiente que Pancho estaba haciendo estrategia con ella, lo sacó de la habitación, andate. Muy bien. Esta se re justificaba. De todas las peleas que tuvo con ustedes, que las limpió, la empezó a limpiar cuando se retogaba, esta de Pancho tenía... Tenía razón, fue una genia. Todos fueron peones en el tablero de Furia. Lo usó a Panchito y dijo fuera, Panchito, lo quemó. Pero es raro que Cata le está dando la razón a Furia. No, es que a Pancho le dio pie a ella, lo usó y lo quemó. No, él fue a buscarla, ella le dijo bueno... No, no, no. Pero para qué lo usó, para qué lo usó. Pero para usted, ¿cuál es la razón de por qué ella lo corre de repente a Pancho y le hace...? Porque se da cuenta que quiere hacer una estrategia con ella para levantarle el perfil y dice, no, conmigo no vas a jugar, querido, estrategia, conmigo no. Y lo saca y es lo que tenía miedo Darío, de que lo trate mal, que le empezó a decir alejate de mí, del cuarto... Todo lo que le dijo que iba a pasar. Exactamente. Y vos fijate que la casa juega tan a favor de Furia que ahora Delfi se tira con el chino y busca amistad con el chino. Y es lo peor que pueden hacer Delfina. Y el chino emparejarse los dos para tratar de voltear a Furia. Quedan los dos afuera. Escucha, y también dicen acá, ¿qué le pasa a Virginia que esté insoportable? Parece Alfa el año pasado. Bueno. Y tiene miedo Virginia. Virginia tiene miedo que Furia se ponga a su contra y que no llegue a la final. No, igual me encanta esta Virginia. Porque cuando hicimos la placa para que se vaya Furia, que no se va, después Virginia es como que se puso muy tibia y dice, no, bueno, voy a acompañar a Furia y a Emma a la final, no sé qué, no sé cuánto. Y después se volvió a activar y dijo, no, pará, yo quiero llegar a la final. Si Furia quiere aislar a Emma, yo no lo voy a hacer. Entonces como que volvió a levantar el perfil Virginia y me gusta esta Virginia de nuevo de confrontativa, de que si tiene que decirle a Furia, se lo va a decir. Si tiene que no aislar a Emma y estar con Emma porque le da pena, lo va a estar. Volvió creo que a repuntar un poco la imagen que venía medio decayendo. Ahora, ¿se acuerdan que cuando Virginia dijo, la verdad que intentamos de sacarla a Furia de todas maneras, no podemos, así que lo mejor que puedo hacer es jugar con ella y tratar de llegar junto. Ahí ya está, ya terminó eso. Porque dice ahora que va a ir en contra. Es lo que te digo, para mí, ahí estuvo muy tibia, ahí bajó un poco la imagen de Virginia, por lo menos el juego de Virginia. Y ahora como que volvió a elevarse y dijo, no, pará, yo acá vengo, quiero ganar, yo no le voy a hacer caso a lo que dice Furia, si me va a tratar mal, que me trate mal, a mí no me importa. Creo que volvió a elevar el personaje de Virginia y eso me está copando mucho más que la Virginia tibia de decir, bueno, no, ya a Furia no hay forma de sacarla, llego a la final por lo menos con ella. Dicen que Virginia fue la que la viva, puede llegar a ser, que la hija la ayudó, sí. Puede ser. Y puede ser, sí, sí, sí. Y la viva para mal, por eso te digo, está jugando a favor de Furia. No, para mí no la viva para mal, para mí Virginia es un personaje muy fuerte. Vos sabés que coincido, ¿eh? No, yo no. Sí, porque vos pensás que Virginia cuando hubo todo el problema ese que nos cambiaron el presupuesto, que tuvimos que empezar a ir a dos y no todo, que hubo todo el quilombo con los puches y eso, estaban en contra mal ellas dos, Virginia y Furia, pero se agarran mal, que es la que más peleaba, era Virginia. Y después pasó a ser como una de las mejores amigas hasta que yo estuve y ahora es como que de vuelta a lo mismo y tal vez... Para mí Virginia bajó el perfil y ahora lo volvió a levantar. El tema de Virginia tiene mucho aguante, pero si va para mí en un mano a mano con Furia, se va. Y ahora poniéndosela en contra... Claro, por eso digo, eso sí, pero no creo que yo mano a mano con Virginia. No tiene mucho sentido. Para mí hay otros manos a mano mucho antes y creo que la gente le está bancando mucho a Virginia. Ojo, igual, yo la rebanco que se pongan contra. El tema es que si quieres ser inteligente y quieres llegar a la final en serio, ponérselo en contra... No, bueno, pero si no somos todos tibios, dejemos que Furia llegue a la final, que gane el juego y todo lo demás, dale. Es que están jugando todo para eso. Bautizala a decir, yo la saqué a la gata porque me lo pidió Emma. Y es mentira. ¿Y qué onda con esto de que Virginia no para de decir Uruguay, Uruguay? Bueno, ¿cómo va a ganar un uruguayo? Bueno, ahí se está equivocando. La nena fue, la nena fue la que dijo eso. La hija le dijo, no digas más eso. La hija y Flor. Hace rato que lo vi. Flor lo dijo. La primera en serio fue Flor. Flor lo dijo también como... No, pero cuando yo estaba dentro de la casa, antes de irme unos días antes, Virginia lo dijo. Hay un clip que yo me río porque no puede ser porque es lo que está diciendo. Pero a ver, para mí, no comparto porque tranquilamente si están adentro de gran hermanos, porque está permitido que haya uruguayos como Rossi, como Gauti. Nadie dice que tiene que ser argentino. Exacto. No, no. Pero ya la palabra xenofobia y todo lo que le están tirando a Virginia, lo hace un montón. Pero no puede tirarse así contra Uruguay. No hay xenofobia. No está diciendo, son todos una manga. No, es una opinión de ella. El gran hermano chileno lo gana un chileno. Y para mí, para mí, es una campaña en contra hacia Virginia para sacar a Virginia. Eso que todo este revuelo que están haciendo. Y yo creo que también... Igual Virginia, yo me sorprendí cuando salí la banca que tiene. Sí, yo también. Yo creo que Furia también lo sabe eso. Y por eso la ve como una amenaza. Entonces, ahora se la quiere poner en contra y Virginia está accediendo. Virginia, lo más inteligente que puede hacer Virginia ahora es seguir con el perfil como estaba. No enfrentarse. Porque tiene aguante. O sea, no está mal lo que está haciendo en un sentido de imagen para ella. O para estar bien ella ahí adentro. Pero con respecto al juego, le conviene seguir como estaba. Yo no creo que haya un mano a mano de Virginia Furia ahora. Para mí no. Ahora no. Para mí otros objetivos. Está Florencia, está Darío, está... Está Emma. Está Emma, antes que Virginia. Para mí Virginia llega... O sea, hasta viéndolo hoy, para mí Virginia llega a la final. O sea, obviamente falta un montón, pero para mí la imagen de Virginia ahora repuntó un toque más. Sí, igual ahora salió Furia con los bros ayer la noche. Hubo como una conversación ahí. ¿Qué es eso? Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la alianza de Furia que quiere hacer con los bros. Está bueno. Era momento, ¿no? Es otra... Otra de la de Furia. Los bros quisieron jugar nunca con ella. Otra estrategia de Furia para... El chino siempre jugó con Furia. El chino más o menos. Va a usar a los bros para separarlos entre ellos. Los usa, claro, para dividir los votos. Si Furia llega a la final con dos bros... Para mí por eso Virginia se le pone en contra, porque dice... Virginia quería jugar con ella, pero Furia eligió a los bros, no a Flor, a Dio y a ella. Exacto. Entonces dice, bueno... Sabe que en el fondo los bros, de a uno... Yo no sé si entran los tres bros en la final. No, no, para mí tampoco. Lo que sí, la pregunta es qué pasaría si el chino tiene que elegir. Si sigue jugando con Furia o tiene que ir con Nico. No, llega a un final y no juega con nadie. ¿Va a elegir a Nico? ¿Estás segura? No, no, no. No, no, llega a un final, llega a que están a una semana y que no jugás más con nadie. Jugás vos solito. Bueno, eso es obvio, pero... No vas a una semana de eso. Los bros se van a elegir entre ellos siempre. No jugás con nadie, jugás para vos y se acabó la historia. Dice, ¿te querés meter, Catalina, que los bros van a jugar con Furia y vos decías que no? Es que para mí... Es que cambió, bueno, sí. A ver, todo esto se cambia todo el tiempo y para mí los bros en realidad no es que van a jugar con Furia porque tienen ganas, sino porque les conviene en este momento, se dieron cuenta que Furia saca, saca, saca. Igual lo que ellos nos están dando cuenta es que si van a la final con Furia, la gente de los bros van a dividir votos y le va a terminar ganando Furia porque toda la gente va a ir a votar a Furia y la gente de los bros va a votar. Algunos a Martín, otros a Bauti o a Nico, quien llegue. Creo que es muy inteligente también de parte de Furia eso. Es decir, bueno, juego con los bros y cuando voy a la final divido votos entre ellos y gano yo. Cata, acá dice Diana... Cata, el chino siempre jugó con Furia, sacaron a Lisandro y nadie dice nada. Banco, ¿cómo se llamó? Diana. Diana, muy bien, para mí coincido. ¿Qué coincidís? ¿Cómo no estabas, amigo? No, pero el chino, lo único que flasheó el chino... Gustave dice que no lo vio, mirá cómo lo vio. Escucháme, pará. Yo no vi nada. Yo no vi nada. Me llamaron y me dijo, tenés que estoy... No sabía qué era el debate esto, me están matando. A gran hermano. ¿Qué gran hermano? Pará, pará. Ah, bueno, ahora voy. ¿Tengo un viaje de resado? Anda. Yo pensé que cuando entré era un viaje de resado y me equivoqué. Claro, sí. Me equivoqué. Me equivoqué, boludo. A ver, ¿por qué decís que sí es así? Porque el chino sacando la E de Coti, sacando la E de Coti, que ahí se pelearon el chino y Coti, estuvieron peleados y el chino recontraíslo con Coti. Después el chino siempre habló un montón con Furia y con Emma. Y el chino siempre estuvo un montón con Furia. Pero no, no estoy de acuerdo. El chino sí estuvo mucho tiempo con... Te bancó a vos en esa de la que fueron todas las discacheras que vos quedaste en el Versus... Ahí te bancó el chino, pero te bancó a un lado muy tibio porque lo terminó sacando a Nico y no dejó a los bros involucrados en la jugada. Y no, obviamente... Entonces ahí está jugando con Furia. Fue muy tibio. No, ahí no jugaba con Furia, chicos. Ahí le hizo un favor a Furia, boluda. Cuando dijo que sacaron a Lisandro. Eso es totalmente mentira. El chino cuando fue a Lisandro estaba recontra, re triste y quería que se vaya a Furia. Esto es porque muestran un clip, supuestamente, que el chino la felicita, dice buena jugada, le hizo a Furia. Pero claramente porque, a ver, terminó sacando a Lisandro, se fue a Agostina, el chino lo reconoce como juego, pero el chino no jugaba con Furia ahí. Acá dice, lo de Lisandro es verdad, hay una charla entre Martín y Furia diciendo que lo sacaron. No, eso es mentira. Yo la vi en esa charla y no es así. No es así que quieren decir. Decirnos la verdad. No, 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 hay como un momento que, supuestamente, Furia le hace como una L, como, sí, lo sacamos a Lisandro y el chino le dice, sí, pero yo estuve viviendo ahí cuando Lisandro se va y eso no sucedió. Ese clip está como medio raro ahí, pero no, el chino no quería eso. Cuando se fue a Lisandro. Vos le llenaste la cabeza al chino en contra de Furia, dice. Sí. Sí, aram. Hola, bienvenido a Anarmano. Bueno, pero entonces no pudiste o qué, o al chino es lo que le conviene ahora. No, yo, no es que le llené la cabeza, sino lo que yo le dije al chino es, mirá, si ustedes quieren seguir jugando, Furia acá es la persona más fuerte de la casa. O sea, sacó, sacó a Lisandro y empezó a nombrarle a todos los que Furia había sacado. Le digo, me costó mucho convencer al chino, mirá que fue el que más me costó convencer, tuvimos como cinco o seis charlas, hasta que el chino me dice, ¿sabes qué? Creo que tenés razón. Ahí el chino hace un clic y creo que desde ese momento el chino cambia. Ahí es cuando van toda la casa, ¿no? Es cuando van toda la casa y el chino es el que más me costó convencer. ¿Vos estabas ahí? Sí, que fue cuando le dije que yo quería que se vaya también. Lo que sí ahí, lo que pasa es que el chino es como que siempre acompañó muy en silencio a Furia, porque ahí cuando, porque había quedado Nico en la placa esa vez. Sí. Y lo baja y fue cuando sube a Zoe. Igual lo habíamos hablado también. Sí, obvio, pero fue como todas las discacheras contra Furia, pero si quería hacer fuerza realmente para sacar a Furia hubiese dejado algún que otro bloque que era más fuerte, ponerle... Igual para mí, este Nico en esa placa también me iba yo y claramente Furia seguía en la casa. Yo más que nada en ese momento cuando yo pongo toda la casa en contra de Furia a nivel juego, lo hago para que ellos se den cuenta de decirles, che, miren, Furia está sacando a todo el mundo. Si ustedes quieren que el juego cambie, vayan por otro lado, no vayan, no sigan dando la furia. Este es lo que vuela la estrategia. Si Furia se está con los bro, que ya está con los bro, son cuatro, ¿quién los va a sacar? Tiene mucho poder de nominación, quedan ocho. Hay que ver Virginia, si puede sacar un Nico, ¿no? Eso te voy a decir, un Nico tranquilamente contra Virginia se puede ir, para mí hoy. Hoy para mí un Nico contra Vir se va. Y para vos, ellos saben que Nico es el labor más débil. Sí, lo saben, sí, totalmente. Sí, lo saben y es más, Furia también, justo es un video que les mostraba a Manzana en Georgia, que lo dice ayer anoche, dice que los va marcando a uno por uno, que quiere que se vaya, y dice, bueno, Nico, es como que me da igual, total, sabe que toca placa y se va. Ella lo sabe también, yo creo que los chicos también lo saben. Por eso también esta jugada de aliarse con Furia es también como un poco para proteger a Nico. Pero también Zafónico, ellos, ¿por qué leen eso? ¿Por qué leen que es el más débil? ¿Por qué Nico le pierde contra Bauti, ponele? ¿Por qué ellos tienen tan arriba a Bauti y no tanto a Nico? Para mí el que más arriba tiene toda la casa. Digo, nosotros de afuera, sí, pero ellos adentro, ¿por qué? Porque es de los tres bros el que menos hace, y tipo, un juego. Claro, porque es más caracol. Claro, con respecto a juego, a un montón de cosas, es el que menos hace. Y creo que esto de los familiares, los descoloca un poco porque se hayan ido. Dos familiares de los bros, antes que el familiar de Virginia, por ejemplo, los descoloca un poco a los chicos, como hasta los bros deben decir, che, somos fuertes afuera, porque ¿por qué se nos están yendo nuestros familiares y no se fue a la hija de Virginia, por ejemplo? Ahí como que también es como, qué raro, o sea, cuando se va el hermano de Bauti, yo creo que los bros se quedan regulando y dicen, che, ¿por qué se fue el hermano de Bauti y no se fue a la hija de Virginia? ¿Tenemos menos peso nosotros que Virginia? Luz Vila dice, Virginia con el tema de las mujeres ya cansa. Cuando se puso toda la casa en contra de Furia no salió a defenderla. Bueno, es juego también, porque las alianzas nunca... Claro. Si vamos a hablar de las mujeres, Furia quiere sacar a todas las mujeres de la casa y tampoco lo veo como algo malo, ¿viste? Y dicen, ay no, qué machista, qué es esto, qué es lo otro. Es un juego, si ella decide, Furia, Virginia, quien sea, llegar con varones o con mujeres y bueno... Pará que cuando yo hacía algo me decían machirulo, que es un juego, un juego, ahora es un juego. Según quién lo ves, un juego. Siempre es un juego, alfa. Claro. Y vos lo sabés muy bien. Vos entraste mintiendo en un montón de cosas. ¿Mintiendo de qué? Diciendo la Furia que yo no era la amiga, que yo había hablado mal de ella. Hay tapes de Furia diciendo... Yo no dije eso. Hay tapes de Furia en el confesionario diciendo... Para vos la Furia al principio, la misma que ahora. La Furia. La de los primeros programas. No, no, para mí no. A él le pregunto. Yo no lo oí mucho. Hay un tape de Furia en el confesionario diciendo... Alfa me la marcó diciendo que no es mi amiga. No, lo que sí que después de que entraste vos y después de tu pelea con Furia, ella como que venía como un poco más tranquila y volvió a... Le pegó como un pico de insulina y volvió a activarse vuelta cuando entraste vos. Y cuando te fuiste, ahí empezó todo como... Empezó de vuelta a ser Furia, Furia, Furia. Claudia dice... Vamos Furita, déjense de ser moralistas. Soy de una familia italiana y todos gritamos y a los dos minutos no pasó nada. No, es que una cosa es gritar... A ver, una cosa es gritar... O sea, yo por ejemplo vi un montón de clips en Twitter donde la furia del principio, que era la furia de lo que yo me uní, que era súper divertida, gritábamos un montón. Pero no era la furia que se veía hasta hace unos días, que era demasiado agresiva las cosas que hacía. La furia al principio que gritaba, que cuando se fue Isabel empezamos los gritos y nos re divertimos la primera vez que se fue Isabel. No es la furia que se estaba viendo últimamente, que era demasiado ya peleándose con Mauro de una forma muy despectiva, lo mismo con Emma, conmigo. Es otra furia. Déjame hacerle acordar, ahora vamos a seguir analizando la casa, pero me acordé, Alfa, vos dijiste algo el viernes, de que, y que Coy, Coy, que después me vas a contar porque subiste unas historias, Cata, que te cuento. Alfa en un momento dijo lo de Cata y el plan B que entró y se la puso en contra porque ella iba a deschavar un juego. ¿Cómo fue eso? Sí, cuéntalo, Alfa, a ver. Eso, que a ella no le gustó nada. Que vos entraste diciendo que apoyabas a furia. Obvio. Y vos entraste a descolocar a furia. Ah, para vos había un plan previo y para vos no. Vos entraste diciendo, si por eso te están reclamando que le devuelva los votos a las furiosas. Que se caigan las caretas, vamos a hablarlo. Vos le quita a los furiosos que te devuelvan los votos. Ellos me piden a mí la plata. Porque vos le prometiste. Que vayan a laburar si quieren plata. Porque vos le prometiste a los furiosos que entrabas a apoyar a furia. Yo entré a apoyar a mi amiga, yo no quería ganar a mi hermano. Y díganme lo que me digan. No, lo decía siempre eso. En esa soy pro-Cata, lo decía siempre. Yo entré a apoyar. En el programa lo dijo. ¿Sí? No, el primer programa no porque no lo vi. No, pero desde que entró Cata y en que entré yo a principio de marzo. Que fue, yo empecé a ver, no importa. Vos siempre decías, si me sacas, yo no vine a ganar esto. Yo vine a... ¿Vos por qué te entendías? ¿Adentro qué pensabas, Mauro? ¿Por qué se había peleado Cata con Furia? No, no tenía ni idea. No tenías ni idea, ni te metías. No, no, si yo cuando llegué ya eran como culo y calzón. O sea, y Cata... ¿Llegaste y primero le quisiste dar un pico a Cata? Me lo dio. Primero me chapeé a Cata. Claro. Pero eso porque se dio ahí... Claro, sí, sí, dale. Cata, o sea que vos sostén. No hubo plan B, que todo se dio naturalmente. Chicos, yo te juro por Dios que no sé qué es ese invento de plan B. Yo estoy muy tranquila. Primero, si hubiese habido un plan B, el juego y si hubiese estado perfecto. Pero yo, que como a mí no me interesa mentir en absolutamente nada porque no lo necesito. Seguro, ninguna duda. Mirá, lo tuyo es todo en chequear, así que... Lo tuyo es en chequear. No, lo mío se puede chequear absolutamente todo. Lo que yo quiero decir es que yo no... ¿Es siempre así esto, Gastón? No, no sé. Lo que pasa es que estaba re loca, Cata. ¿Cuándo fue? Decime algo no en chequear de mí. Las historias que subiste en Instagram. Cuando estuvo Coyín... Estaba divina de pelo y todo. Estaba divina de pelo y todo. Por eso la subió. Si no, no la subió. No, lo que a mí me molestó es que están diciendo que había un plan B cuando yo adentro al repechaje y yo sinceramente entré a estar con Furia y yo a la Furia le decía, yo quiero llegar, quiero que vos llegas a la final y que ganes. A mí no me importa si yo llego o no. Y Furia me decía, quiero que me acompañes a la final. Si tenía que acompañarme a la final hubiese estado buenísimo, hubiese sido súper divertido, pero no hubo ningún plan B. Decían que Joel, Denise y yo teníamos un plan B. Que eso es totalmente mentira. ¿Y a dónde lo saca la gente? Lo dicen porque en un momento hay un grito, que estábamos afuera, que dice Joel, y se entiende, activa el plan B. Yo lo miro y yo le digo, ¿qué plan B? Nos descolocamos todos. Y Flor Cabrera afuera también había dicho que existió un plan B. Imagínate que yo, Catalina Bastidi, le voy a decir a Flor Cabrera. Flor, escuchá, te cuento algo. ¿Cómo estás tanto de tiempo? ¿Bien? Te cuento mi plan. Yo le voy a contar algo a Flor Cabrera, chicos, dale. O sea, no. Yo entré a jugar con furia. Cuando pasa lo de Alfa, que yo siento que ella no me apoya de cierta forma. Vos te pusiste loca apenas me viste entrar a mí. Obvio. Y porque te llevaban para el culo. Claro, obvio. Yo no había hecho nada. Así todo. No, no. Vos llegaste y me dijiste. Vos llegaste y me dijiste, tené cuidado. No, yo no dije. Yo te miré, te dije, vos cuídate. Vos cuídate. Y yo le dije, yo no le estoy cuidando. Y ahí dijiste, chavo, este abre la boca. Porque ustedes se habían peleado por la de la tribuna. Una pavada de la tribuna. Fue una pavada de la tribuna. Pero lo que voy a decir, yo nunca tuve un plan B, Joel tampoco. Yo entré a jugar con furia cuando furia a mí me empieza a tratar mal. Me levantaba y escuchaba a Caterina 9009 porque estaba con él, cagándose de risa. Digo, no, loco, todo bien, pero yo tengo mi personalidad. Bueno, se negás plan B. Y además, ¿qué más te escodió de lo que dijo Coy? Todo el tiempo. Me revienta de Coy que esté todo el tiempo tirándome, o sea, tirándome a mí y a todos los ex-participantes. Sacá a la Coy al aire. Cosas malas. ¿Por qué? Porque primero esto es un juego. Ella no ha jugado. Ella no es la que está jugando. La protagonista es su hermana. Y me parece que desfenestrar así a todos. A mí Coy, o sea, subió fotos mías sin ropa interior, cagándose de risa. Yo le hice un póster. Después, no, no, son cosas que no están buenas. Después dijo lo del plan B. Anda diciendo que cuando furia salga no le va a permitir que se acerque a mí. Pará, o sea, mirá, nada. ¿Sabés qué, Coy? Sos una falluta. Lo peor que tiene furia sos vos y los furiosos. Hola, Coy, ¿cómo estás? Mauro, acá Mayra dice, Mauro, por favor, contá algún lindo recuerdo con furia. Algo lindo que nos quede. Algo lindo. No, hubo muchas cosas lindas, la verdad. O sea, nos cuidamos mucho adentro, como se dio. Ella, sobre todo cuando, bueno, a mí me pasó lo de la mano y a ella le diagnosticaron eso, que fue una cagada. Ella estuvo como muy sensible y esos días estuve mucho con ella. Y es como que conectamos de una manera realmente muy buena, muy linda. Y después, bueno, que me pasa el tiempo, pasa lo que pasó, pero cuando me puse el pantalón, que viste que tiene un pijama, que tiene unos gatos, una vez me lo puse, que fue justo en esos momentos, fue cuando se lo dieron a la chica, qué sé yo. Yo me lo puse, anduve por toda la casa con eso, no sabés cómo se me marcaba el culo. Se me va a cagar eso. Ay, no entiendo de qué es eso. No, pero es un momento divertido. Claro, como algo, una neta divertida. Es algo que yo me acuerdo que... Que se te marcaba el culo. Claro, a mí, a mí. Pero vos te tenés que reír. No fue chistoso. Pero no me dejé terminar, boludo. Porque no vi él, porque no vi él nunca el programa, por eso. Vos contá. Ahora la verdad. Dale. Júrame. El día que arrancó, el 7 de diciembre. El 11. El 11 de diciembre. No, no. Vos no estabas sentado mirando el programa. Te lo juro, por Dios que no. Alfa, te va a decir que no está hasta el último momento. Te lo juro, por Dios que no. No, pero me río porque me hace reír, boludo. Anda, anda. Anda. No, es más, yo vi más el tuyo. Al principio. El 11 vos no estabas mirando. No. El 11 estaba re fiesta. Acá dicen, Cata, por más de que vos no hayas formado parte del plan B, ¿no pensás que pudo haber habido algo con Denise y Joel entre ellos? No, no, no. No, no, para nada. No, no. Denise entró a jugar a... Con los dos. A cambiar un poco. A con los dos. Y a cambiar un poco la imagen que tenía de la primera parte, donde era muy tranquila. Y Joel en realidad entró a jugar con Emma. Y bueno, después Emma pasa todo el tema que no lo saca de placa. Pero ninguno tenía plan B. Y aparte lo hubiésemos hablado o algo. Excepto que ellos dos ya tendrían un plan B extra sin que yo me haya enterado. Pero no, no creo, no creo. Vamos a la hija de Virginia porque a mí me sorprendió bastante como si no la conociera. Viste que lloraba por cómo la trataba. ¿Vieron ese clip? Sí, lo vi. En el por qué no sale afuera. Qué raro. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Furia la hija de Virginia? No, no. Elfina empezó a llorar. Elfina fue tu exnovia. Se hizo la víctima. El otro día el video que hicimos me presentaste así. Lo sigue esperando, no sé si vieron. Yo veo por ahí la casa en vivo. Ella le sigue mandando besitos. Ella le sigue mandando mensajes. Le sigue mandando besos y que lo esperen. Eso sí es show, ¿eh? Para mí es show, eso. Para mí ya sabe que nada que ver. Para mí ya sabe que ya fue o no. Para mí la mejor. Igual lo de ahí sale. Y vos sos tan suave que para mí te la podés llegar a agarrar de vuelta. Soy un tío nido, pero no, pero no. Ojo que sale y te hierve el conejo. Te juro de decir. No, no. Te hierve el conejo. Pero no te da cosas. A mí cuando me nombra por ahí me dice, Cata, no, yo tenía que estar hablando con Emma. Y bueno, estaban peleándose con Emma por caracol, no caracol. Y Furia dice en un momento, ¿cómo gustaría que esté Cata acá para decirte que vos sos un caracol? Y esas cosas te dan como una cosita. Decir, ay, qué ganas. Es que nos aprecia de verdad. La realidad que, por ejemplo, a nosotros dos justo nos aprecia de verdad ella. Sí, amor puro. Más allá de cómo es, que todos sabemos cómo es, nos aprecia en serio. O sea, vos, porque con vos se cagaba de risa, conmigo la pasaba bien. No, en un momento dice Cata, yo te perdono. Pero yo no entiendo. A vos, con todo lo que te dijo, yo te digo de verdad. ¿Cómo podés decirme aprecia de verdad? Vos viste el video de todo lo que te dijo. Pero pará, escúchame. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Pero yo le di vuelta a la cara. Hermano, yo le di vuelta a la cara, no la hablo nunca más. A mí no la defiendo nunca más. Bueno, pero yo no la defendí más. Ponete un poco de nombre. ¿Cómo que no? No, ella me aprecia. ¿Qué te aprecia? Te desfenestró. No, no, no. Una cosa es juego. Hay que explicar algo también. No, no, pará. Hay que explicar algo ella. A ella le gusta también mucho la gente que como que tiene actitud. Por ejemplo, Cata va al frente. Mirá cómo va Cata. Cata va al frente. Yo muchas veces me comí lo moco, no lo voy a negar. Muchas veces. Sí. Todas. La última. La última cuando te agarró. Decime qué querés que haga. ¿Qué hubieses hecho vos en ese lugar? Pero yo no voy a dormir ni en pedo. Yo la saco cagando. No, pero ella dijo que la última noche se equivocó. No, 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 no. Ah, eso de que me insistió y yo terminé accidente. Pero ahora, hoy, 27 de mayo, seguir diciendo, no, pero ella tiene... Después todo lo que te dijo en serio me está diciendo vos. Pero ahí, a ver, una cosa no quita a la otra. Lo que tenés que entender es que una cosa no quita a la otra. O sea, me puede decir un montón de cosas, pero sin embargo, en algún momento... ¿Vos nunca te discutiste con alguien? No. No, este nivel igual, ¿eh? Yo no estoy justificando lo que dice. Ojo. Es una barbaridad lo que a mí como una barbaridad. Yo puedo discutir con una pareja, con un amigo, con una amiga, con cualquier persona. Pero si a mí me dicen todo eso, una de dos, o termine internado o le bajo persiana porque no lo puedo tocar, le pongo dos candados y en mi puta vida lo vuelvo a ver. Yo después de eso, nunca más. Solo en los últimos dos días que yo no quería discutir más y no decía nada. Pero si acaba de decir ella, ella tiene... Pero pará, además no se lo dijo directamente todo lo peor, no se lo dijo la cara. ¿Qué cosa? Todo lo que decía Fulia, qué puto que esto me lo digo. Se lo dijo la cara. Bueno, pero ahí también hay que tomarlo... A mí las cosas que me dijo no me las dijo en la cara. Después también hay que tomarlo de quién viene, por qué lo dice. No, vos estás loco. No, pero... A vos te ofende más que a él, boludo. Igual te va porque te ofenda. Yo me ponía nervioso y yo, ¿cómo aguantaste? No, es un montón. Yo lo vi de vuelta y no lo pude ni terminar de ver. ¿Cómo aguantaste? Yo repudio totalmente eso, no solo conmigo, sino con cualquier otra persona. Lo que sí digo es que a ella le genera un cierto cariño, aprecio a las personas que tienen esa actitud también como ella, verborrágica, de que enfrenta las situaciones como hace Cata, que Cata no se queda callado. O conmigo, a mí me dijo todo eso y yo un montón de veces discutí todo el tiempo. Ah, lo de Emma te lo dijo en la cara, ¿no? Claro. Me acuerdo en el medio de la gala. Sí, un montón de cosas le dijo en la... Bueno, ahí yo estuve recaliente. A mí nunca me dijo las cosas en la cara, siempre atrás. Yo cuando salgo de la casa y empiezo a ver clips donde decía un montón de cosas mías, a nivel personal, ni siquiera de juego. La verdad que me re desilusioné, me puse súper triste, o sea, súper triste. No, en realidad me enojé bastante. Pero, a diferencia de Mauro, creo que nosotros tuvimos una relación más de... Porque ahora la gente dice, no, amistad, amistad. Pero estando en la casa de gran hermano, 24, 7 juntos, creas un vínculo diferente a estar, no sé, tres meses con una persona y la ves de vez en cuando. Es totalmente distinto. Claro. Entonces, la verdad que yo la aprecio un montón, pero me gustaría que cuando salga podamos tener una charla y decir, che, mirá, sí, la verdad que me refiero el carajo en esto, estaba jugando en esto, en esto. Lo mismo yo, o sea, creo que son una cosa del juego, que hay cosas que no comparto, porque yo nunca, si ustedes ven todo lo que yo jugué en el momento que estábamos en Contra Furia, yo nunca dije nada personal de ella, nunca me metí con su familia, nunca me metí con su familia, nunca le dije nada malo de su físico, nunca le dije nada malo de su mental, cosas que ella sí hizo, que es nada que ver con el juego, y son cosas que creo que ella me debería pedir disculpas a mí, porque vi el otro día que dijo, Cata, a la noche... Bueno, pero le dijiste vendida, violenta, le dijiste un montón de cosas. Porque para mí, no, no, yo le dije... Yema, pobre. Para mí, fue muy... Traicionadora. Pero eso que tiene de mal, traicionera de último en un juego, no le dije nada, a mí me dijo que yo... Se desferestraron todos ahí adentro. Y ese par no podía estar, por ejemplo. Se desferestraron todos. Y a ellas la habían tratado también de... Yo nunca, pero yo nunca... Pero bueno, pero yo nunca... Yo nunca, nunca hablé mal de ella a nivel personal, nunca. No, yo tampoco, y ella dice cada barbaridad nuestra personalmente, que es una barbaridad igual. Y cuando ella yo la escucho diciendo, Cata, yo te perdono, si querés volver, pero no te vengas en modo famosa, es como, vos me tenés que perdonar a mí, o yo te tengo que perdonar a vos. Es como raro escuchar esas cosas. Pero yo la quiero y la voy a querer siempre, y obviamente todos tenemos equivocaciones. Entonces... ¿Vos decís que es capaz de que nos pida disculpas? De la familia si hablaste, dice acá, Javier. No, yo lo que digo es de la hermana. Pero no hablé nada, nada de lo que ella me ha contado. Nada. Y no lo diría nunca tampoco. ¿Vos por qué quisieras una disculpa, Mauro? No, yo no quiero disculpas. Yo se lo estoy preguntando si es conociéndola, Cata y yo. Sí, para mí sí. ¿Vos decís que nos puede ella pedir disculpas? Sí. No, yo disculpa, no. Es como dice Alfa, mirá, de las pocas cosas que decidimos. Además de que nunca vi el programa que... Se cae de risa. El 11 de diciembre vos estuviste ahí sentado 10 de la noche. Estaba de gira, boludo. Con un paquete de papas fritas mirando si da... Con un pollo. Con un pollo con calabaza. No, yo no quiero... Yo ya cerré la cortina totalmente. O sea, yo... Es un no rotundo a todo, a cualquier tipo de vínculo. Lo que sí, si llega a salir algo laboral después, sí somos profesionales, lo vamos a compartir. Después, con respecto al otro... Igual tampoco creo que ella quiera estar con vos. No, yo tampoco. Pero a mí ella va a tener otro candidato. Yo, si alguien me hace algo... A ver, tirá tu pronóstico. ¿Qué pasa cuando sale? Ni por un contrato de 500.000 dólares vuelvo a laburar con esa persona. No, pero es diferente. Así te lo digo. Por trabajo. A mí me ofrecieron hacer trabajo con gente que yo no puedo ver. Y dije, no. Está bien. No, pero vamos que llenamos... No. Vos o vos, yo soy yo. Vamos que hacer, llenamos una sala en la calle Corriente. Ni en pedo. Pero para, no puede ser que Mauro haya entendido que... Pero yo no soy de resentido. Mauro, para mí, Furio, por ejemplo, en realidad no estaría odiando ahora a nadie. Entiende que es todo juego, que puteó a todo el mundo por juego. Y capaz ahora afuera se da cuenta de que Mauro fue así o no. Pero si yo me doy cuenta que jugaron así conmigo también, sea como sea... Bueno, vos te ofendés muy rápido también. Sí, no, yo soy jodido. Fueron muy fuertes las cosas que digo. Es que fue muy fuerte. O sea, realmente es muy fuerte las cosas que digo y cosas que hicieron. No puedes jugar de una forma diferente, sin ser tan agresivo con las palabras que te pueden llegar a doler. Una cosa es juego. Sí, sí. Acá dicen que yo... Preguntale a Emma cuando vos lo descolocaste, pobre. ¿Qué dicen, Cata? Bueno, igual Emma es pobre. No, acá están diciendo que cuando Furia me enfrentan en la puerta del Zoom, que estábamos por entrar a la prueba del líder, yo me comí los mocos. No, yo no iba a enfrentarla con algo malo. Le dije, ¿querés ir a una placa? Ella me dice, ¿querés ir a una placa de un versus? Sí, dale, vamos. Yo no quisiera ser nunca como vos. Porque la verdad que una... Y que Agos tenía razón, porque la verdad que yo no en todo lo que dijo Agos, y lo remarqué muchas veces, yo... Dicen, le dijiste mala persona. Yo nunca le dije mala persona. Eso se lo dijo Agos. Y para mí Agos no creo que Furia... Que Agos piense que Furia es mala persona. Sí que tienen cosas que no compartimos. Agos le gritó en la cara hasta de las lolas. Bueno, eso no lo comparto. Pero yo no lo comparto, nunca lo compartí. También la tratan a Furia solamente de agresiva. Agos le puso a las lolas la cara. Vos estás envidiosa. Tenés envidia. Pero estamos hablando de Agostina. Bueno, pero nosotros, ¿cuándo fui agresivo con ella yo, por ejemplo? No, bueno, su cara a cara hubo. Sí, hubo. El día del final se gritaron los rostos. No, ella empezó, si querés. Pero vos también gritaste. ¿Y qué va a hacer? Sí, no. A ver, yo, es más, discutí un montón de veces, pero sí, ya un punto. Terminame la cama con ella. Claro, te sacó alguna vez. Disculpe después de terminar con la cámara. El tema, no, lo que más la saca a ella es que vos sales a la cámara, o sea, y que no le sigas el juego de quién grita más. Porque si vos jugás el juego de quién grita más, te vas a terminar ganando. Y a ella está muy cómoda. Y si vos le empezás a hablar a la cámara, empezás a jugar más con la gente de afuera, que es lo que a la gran mayoría, me incluyo yo, nos cuesta adentro. Desconfianza. Claro, a ella le genera como desconfianza y miedo, porque ella tiene mucho miedo adentro de la cancelación. Si vos subía, te hiciste un monólogo de dos horas y media en la tarde. Sí, eso fue un pedo aburridísimo, dos horas hablando en la cámara. ¿Y qué querés? ¿Estaba solo? Pará, ¿por qué no puedo? A ver, puede, digo que no. Nada más, estaba solo, boludo. No, me estaba aburrido nada más. Ah, pero estaba solo. Yo me hacía, a mí pregunta que tal vez no sabe demasiada gente, pensá que yo no sabía nada de nada, estaba solo. No, yo no sabía que había visto el programa, seguro. ¿Viste, por eso? Escuchen, chicos. Después nos juntamos a verlo, ¿querés? La gente ya está pidiendo que no les paso los audios, vamos a escuchar audios de la gente. Hola, hola. Hola, hola, chicos de Cepicó. Bueno, hola a todos, Mauro, Alfa, Gastón, Gastón, te amo. Quería hacerle una pregunta puntual a Mauro, que me quedé con las ganas de preguntarle la otra vez que estuvo. Él, obviamente, no hizo la fulminante y le quedó, pero en el caso de que él se hubiese quedado y la fulminante se active, ¿a quién le hubiese hecho la fulminante? De los que quedan, obvio. ¿Y por qué? Saludos, Mauro, estás muy bueno. Bye, bye. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿No podemos saber el nombre? No me acuerdo el nombre, pero ¿a quién fulminaste? Bueno, te mando un saludo y un beso. Pero, ¿a quién fulminante de los que están ahora? A Ema. Sin duda, yo con Ema no me llevaba bien y Ema es una persona que debería estar afuera hace bastante, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? No es funcional a la casa, en muchas cosas es muy complicado. Ustedes que buscan, alguien que sea, que haga show. Ema hizo show, era la peluquera que él hacía quilombo, iba, contaba, chummeaba. Después, si es caracol, es caracol. No, no, con Mauro se llevaba mal, por furia, ¿no? Pero todos nos llevábamos mal con Ema. Por eso tiene que, bueno, otra cosa interesante que dijo furia. Ema dice, yo tuve 15 placas. También fíjate por qué tuviste 15 placas. Tuviste 15 placas porque nadie te bancaba en la casa porque son muy difíciles de convivir. O sea, eso es, y el chino le dice, y la gente, nosotros votamos para que te quedes en placa. No es que vos te bancaras. No, porque justamente lo que decíamos antes, que el tipo, y esa se la voy a dar siempre, es muy inteligente para salir de foco y sabe cuándo calmarse. La pasa como lorto esos días porque no contesta y se arretra un montón. La pasa re mal esos tres días, de viernes a domingo, que sabe que está la placa y está complicado. Pero es re vivo y no, no dice ni ah. Estás confundido. Pero con vos se repelió, Cata. Y también en el versus tuyo, cuando la primera vez que te saca él, se repelió y ahí se re... ¿Pero qué pasó ahí? Ahí se victimiza. Por una palabra... Homofóbico. Claro, pues se recontra, victimizó mal. Eso fue lo que más bronca me dio a mí. Yo salté como una loca. No, no, no. Es vivo. Es vivo. Es vivo. Dentro del juego. Usó lo que tenía que usar porque no se olviden algo. Ustedes adentro, el chino, furia, Virginia, pueden hacer lo que quieran. El que vota a la gente. Lo más importante de la gente, sí, sí, 100%. El tema que siempre hubo otro poco. Y a Ema, la gente lo banca. Vos sabés lo que pasó, por ejemplo, cuando los dos versus más picantes que tienen fueron con Joel y con Gotti. Con Joel, sabés lo que pasó, la gente de Joel pidió para que me vaya yo, que yo salí tercero. Si tal vez la gente de Joel pedía para que se vaya a Ema, tal vez Ema no estaba ahora. Tampoco, no pensemos tanto en la gente, la gente, la gente. El que vota también a último momento, el que está viendo el programa. Obvio, pero es el más importante de la gente. El que tiene plata y que tiene fondo en el celular para poder votar. Porque el de 15 años no tiene un sope para votar. Y por más que estén en el fandom, dos millones de personas, juntan, juntan. Yo quiero ver dónde está toda esa juntada de Guita. Y si la juntada de Guita va a los votos. Sí, obvio. No es tan obvio. Exacto. No es tan obvio. No, es decir no. ¿Por qué? No, es porque no es tan obvio. Porque a Ema la gente lo banca. Ema estaba flojito hasta que inventó el personaje del rugby. A la gente le gustó. Exacto. La gente le gustó, el tipo es histriónico. Empezó a vestirse bien. A vos se la juró, pero no porque tenga algo personal. Por furia. Para mí fue furia. Sí, tenía miedo que yo esté abajo del área de furia y que él no esté abajo del área. Sí, no, porque capaz afuera se podría ir. Vos escuchaste todo lo que hablaron de vos cuando vos entraste. A nadie le gustó que vos entraste y fuiste corriendo a buscar a furia. A nadie. No, no, no. A vos te desfenestraron. No, y lo voy a pelear a la muerte. No, y lo voy a pelear a la muerte. Y mi cuerpo va a quedar acá arriba de la mesa. A vos te desfenestraron todos. Me desfenestraron, barro. A vos te desfenestraron. Dentro de la casa y fuera de la casa. Está dolor, boludo. ¿Qué te querés cagar? La trompada, dale. Escuchá. No, 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 no. Claro. Cata estaba adentro. Lo vio y dice que sí. Yo vi todo. No, padre, lo vimos todos. Pero no, a mí me desfenestraron, barro, eso quedan ellos. Pero ella me buscó un montón, ella. Ella me buscó un montón a mí la primera semana. Pero a vos también no te costó mucho decirle que sí. También lo buscó a Licha. Yo necesitaba contención. También lo buscó a Licha. Ah, le necesitaba contención, dice. Ah, 200 años. Un hombre con las palabras justas sería. Chicos, vamos a otro audio, por favor, a ver qué nos dicen. Hola, hola, acá está. Hola, buen día, gente de Cepicol. Les manda saludos a Claudia. Acá estoy con mi suegra Ale, mi hija Camila. Queremos mandarle un beso a todos a la mesa. Y decirles que a nosotros nos encanta Furia. Y que ella va a ser la única que se merece llegar a la final y es la que va a ganar. Aguante Furia, que llegue a la final. Furiosa. A la final va a ser segura igual para mí. Sí, no creo que sea la única que tiene posibilidades o que se lo merezca. Por ejemplo, el chino para mí jugó desde el día uno y se lo recontra en Venezuela también. Al chino le salieron todas de casualidad. No. Le salieron un montón de casualidad. Muchas le salieron mal. Le salieron de casualidad, sí. Pero sí, siempre intentó. Le salieron muchas muy bien también. Sí, pero no es caracol, como le dijo Emma. No, no es caracol. Chicos, rompió el grupo de las Furiosas. Acuérdense que al principio de todo, cuando las Furiosas eran muy fuertes, eran muy fuertes, que éramos Agostina, Chula, Furia y yo. Éramos muy fuertes dentro de la casa en el sentido de que era toda la casa en contra nuestra y nos cagaban a votos todas las semanas. El chino estaba yo en placa, no me acuerdo quién más estaba, la saca la chula, sabiendo que la chula ya se iba, porque se iba por su propia cuenta. La saca la chula de la placa y ahí hace un dos por uno. O sea, saca la chula de la placa. La chula se va y termino yéndome yo. O sea, sacó, destruyó un grupo de cuatro en una jugada. O sea, el chino tiene jugadas muy buenas y es muy inteligente. También la primera semana se quiso convertir, era el líder. Cuando dijo, no le digan más Furia, díganle Juliana. Eso fue una pavada. Y una fue y dijo, ¿y quién es Juliana? Eso fue una pavada. Pero el chino siempre piensa mucho. Vos lo veis, el chino está todo el tiempo pensando, pensando esto, que es lo otro de los votos. Para mí el chino se recontra. No, yo lo que vi en esa casa cuando entré es que todos estaban, las 24 horas hablando del juego, el voto, la nominación, era permanente. Pero tampoco estuviste tanto con nosotros, Alfa. No importa, los dos días que estuve, de lo único que se hablaba era la nominación, el voto, los votos, yo no sé si se va, si no se va. Estaban hablando todos, no había otro tema. El único tema era ese. ¿Para vos, Mauro? No, si es un gran hermano muy jugador, tal vez más que el de ustedes. Todo el día estaba hablando del juego. Pero Alfa, vos estabas afuera durmiendo en la siesta con Furia, no estabas con otras personas. Porque me cansaba de escuchar lo mismo. No, porque la casa te dio la espalda. No, porque entraba al dormitorio y estaba... ¿Cuánto estuviste? ¿Cuatro días o no? Dos, dos días. La casa le dio la espalda. ¿Quién me dio la espalda? La casa le dio la espalda. El chino te dio la espalda, Manzana te dio la espalda. ¿Quién? Manzana no me dio la espalda. Manzana estaba jorvando todo el día conmigo. ¿Qué espalda? ¿Vos me diste la espalda? Las veces que estuvimos. No, hablamos muy poco igual. Nadie, nadie, o sea, nos fue con nadie que nos festejaron mucho más. No, 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 no me compré. Bueno, los chicos, pará, no te estoy comparando, estoy diciendo que justo entré a los dos. ¿Qué le pasó? A los chicos no les gustó ver mami mal y se pusieron de mi lado, el chino, bautista. Es porque vos usaste eso, tal cual. No lo sé, para nada, no me interesaba usarlo tampoco. Escuchá, vamos con otro audio, chicos. Hola Gastón, Alfa, por favor que se vaya ya la hija de Virginia y que la próxima placa Virginia. Esa chica en lugar de acompañante quiere ser jugadora y no lo es. Ay, para mí no. Se los quiere levantar a Chino. El día quejándose y criticando a Furia, a los bro, chau, chau. No soportan más a Virginia, ¿eh? O ustedes. Están porque quejosa fue siempre quejosa. Para mí. Pero para mí no le molesta ahora que vaya contra Furia. Sí, para mí también. No, lo que molesta es el juego de Delfina que está haciendo con el chino. Porque al chino ayer directamente en el dormitorio le preguntaba, pero escucha, ¿me pasa algo? Lo invitó a la ducha. ¿Qué pasa o no? Sí, dijo que algo de 30 segundos pasó una bolita. No importa, hay actitudes. No importa si duran 5, 10, 20 o 30 segundos. Si a mí me invitas a la ducha, no voy. No le invitó a la ducha. Le dijo que le arregle la ducha. Va, va, va. A ver, el chino está... Jala, te olvidaste que le mezquinaste un vaso de leche, dices. Y bueno, era la leche. Ella se compraba puchos y a mí me dio, no, 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 no. Furia tiene razón. Mauro, tremendo beso que te diste con Nico y tú lo niegas. Tal cual. ¿Con Nico? Sí, no, con Emma. Con Emma. Ay, ¿qué tiene de malo eso? Le rompiste la boca, eh. Me dimos un pico con Emma. Me dimos todos un pico con Emma. Y además, ¿el chino también o no? No, el chino no. ¿El chino no se da pico con nadie? Yo nunca me di un pico con Emma ni con nadie. Yo me di un pico con Emma. ¿Nunca diste un pico? Yo ni en pedo. ¿No te darías un pico conmigo ahora? Ni loco, estás en pedo, ni en pedo. No, este, el orangután, qué sé yo. Está muy bien igual, eh. ¿Qué? ¿Quién? No, ¿qué? ¿Te gusta Alfa? ¿Te parece guapo? Yo tengo un... Te gusta Laura Bufa. Te lo apretaste también. ¿A quién? A Martín Ciri. Le di un pico. Es un pico. No, bueno, no, para. Escuchame, para, vamos a poner algo sobre la mesa. No, para, para, para. ¿Por qué me...? No, para. ¿Vos das un pico? ¿Qué significa un pico? Me acabo de tirar a mí si te daba un pico yo a vos ahora. No, 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 para. Pero dicen que te pusiste en cuero, que le diste un pico. No, bueno, pero eso se lo vas a hacer a todos. No, yo no me puse en cuero. Bueno, a Licha lo hizo ponerse en cuero, poné también. Es un de bien. A Licha lo hizo ponerse en cuero también. Mire, dale, Alfa, chapátelo ya, ponen ahí en el grafo. Ni en pedo. ¿No? Por favor. No, un chape es un montón. Ni por cien mil dólares. Un pico, un pico le doy. No, no. Me tiene onda, Mapa, un pico va. Pero vos te chapás a cualquiera, Mauro. No, mentira. De gran mamá me chapé solo a vos y a Furia. Bueno. Solo a vos, estuvo un mes. Y a vos al principio, después nunca más. ¿Chaparon o no fue pico lo de ustedes dos? No, chapamos. No, no fue un chape. Chapamos, le metía lenguas a vos. ¿Le conociste a la muela del juicio? Sí. Ahí va. Sí. Le tocó la muela del juicio. Igual que Joel. Fue un beso, no fue un chape. No, fue un beso. Y vos, mirá, Mauro, Damian. Joel. Joel. ¿Quién parece? Rosina. 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 Agostina. 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 Rodina. Cinco muñecos. No, yo no me chapé a Joel. Yo me chapé solamente a Mauro jugando. Pero a Joel sí hay videos. No, a Joel no. Hay videos. ¿Damián fue jugando también? Sí, hay fotos y videos. No, a mí fue borracha. Ah, bueno. ¿Y él qué fue? Sí, dijo que fue un marrón. Fue un juez. Escuchá, vamos con otro audio, por fa. Hola. Hola, acá está. Hola, ¿cómo andan? Besos. Todo en alfa, acá está, Mauro. Bueno, como persona que se bajó de la furioneta, quiero decir que espero que se vaya a furia. Espero que la casa... Me gustaría que se la gane el fina, porque el fina me cae muy bien. No me gustan las cosas que está diciendo furia. Está como viviendo en una dimensión... Sí, paralela. Ponelo, ¿qué pasó? Totalmente paralela. A mí antes no me gustaba Cata, pero la verdad es que ahora le doy la razón 100%, así que Cata, te banco. Y nada, eso. Un beso. Beso. Hay mucho que no le gustaba y ahora le dan a Cata. A ver, vamos con otro. Buenos días, chicos de Cepicó desde Uruguay. Alfa Gastonzo, su genio, Alfa. Gracias. Te mandamos un beso grande desde acá, desde Uruguay. Gracias. La verdad que ayer anoche la salida de Fraco fue bastante injusta, porque para todos se iba del fino, la verdad, que se tendría que haber ido. Y me dio lastima, la verdad, Bautista, como quedó bastante afectado con la salida de su hermano y la verdad que una pena. Está llorando. Bueno, espero que... A la final, que no llegue Virginia. Y bueno, que la final sea Chino, Bauti y Furia. A ver, vamos con otro, porfa. Yo cuando vi que sí iba. Cepicó, cómo está, hermoso programa. Hola, Cata, hola, Maurora, Alfa, hola, Gaston. Y está bien que se vaya Pancho. Era más boca cámara que el papá. Lam, chicos, Lam. Gracias. Vamos con otro audio, porfa. Hola, ¿cómo anda la gente de Cepico? Bueno, ojalá que Virginia, Emanuel, apoyados por Florencia y Darío, queden nominados en placa junto con Juliana, que está nominada siempre. Y que ahora que son personajes originales que tienen mucha banca, puedan de una vez por todas sacarla a Juliana. Que en las últimas placas no se enfrentó a nadie, porque la verdad que yo la adoro a Cata, pero tenía mucho hate. Y después contra nadie más. Básicamente eso. No, 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 yo no creo que ni Florencia, ni Darío, ni nadie pueda sacar a Furia de esa placa que dice. No, no, no. No se sabe. Para mí el próximo es Florencia, Florencia seguro se va. Para mí la próxima en irse es Florencia. Puede ser. Para mí es ella. Mirá, para mí la placa va a ser, bueno, de Furia, que ya está, va a ser Darío, Florencia. Y Florencia tiene voto doble, así que hay que ver a quién apunta. Ojo con Darío también. De verdad que tienen los votos dobles. Ojo con Darío, porque a veces los familiares se arrastran. Sí, sí. Ojo con Darío. Ojo con Darío. Bueno, es que Darío no puede llegar a la final, yo lo quiero mucho, pero dale. Ojalá que llegue, ojalá que llegue, pero no. No, no, dejate de joder, vos podés lo querés, pero dale. Yo lo quiero, Darío, yo quiero. Darío a la final. Darío, dale, en serio. No, dale. Para mí quedó descolocado con la salida del hijo, Darío. Darío, no sé, ¿eh? Para mí Darío está festejando el hijo de Darío. Él está festejando, pero para la gente de afuera quedó descolocado. Pero ahora va a salir el foco. Y él se daba cuenta, él decía, pará, me estás cagando el juego, yo estoy tranquilo, estoy subiendo a poquito, esto es así, acá hay que jugar así, vos venís y te querés hacer el jefe y no sabés nada. Así le dijo. Sí, no tal. ¿Hay otro audio? Hola chicos, buen programa. Sí, yo estaba segura que se iba Pancho. Los amo, dijo cuando se fue, ¿no? Ese chico de terapia cuando salgan ahí, por favor. Qué ego que tiene. Darío, los últimos días yo creo que no, no, me moría sacado, sacado, sacado. No lo fumaba ni el propio padre. Así que me encanta, me encanta que quede Delphi y Facu por la casa, me encanta. Granada. Ay, sí, sí, no, ay, te amo. ¿Dijo, les amo? Dijo, los amo, chau. Tres días, ¿oíste? Que los amo. No, una locura. Ay, cualquier cosa. Acá dicen, Alfa dice que no trabaja con gente que no quiere y ahí lo veo con Ariel en la noche de Buenos Aires. Con Ariel no me pueden haber visto jamás. ¿En la noche de Buenos Aires? Jamás, porque yo con Ariel no comparto ni medio vaso de agua. Pero sí trabajas con él porque es trabajo. ¿Pero en qué noche de Buenos Aires? Debe ser la noche de los ex. No, la noche de los ex. Pero la gente tiene que entender que una cosa es trabajo. Es una cosa. Claro, hay que entender cómo es esto. Si no, vayan a laburar. O sea, un trabajo es un trabajo y en un trabajo podés trabajar con gente que no te caiga bien o mal y fin. O sea, dejense de joder con esas cosas. ¿Yo cómo te caigo? Mal. ¿Dónde fuiste? ¿Cómo? ¿Dónde fuiste, Gastón? Ay, qué botones. Qué botón, Alfa. Alcajero. Qué botón. Alfa, está ahí con ese llenador. Sí. Con tu novia. ¿Nos vas a contar quién es ella? ¿Quién es ella? Daniela Juncal, empresaria. ¿Pero dónde la conociste? ¿Dónde me conoció? En la boda de Persia Valle, que fui el único invitado. Ah, me acuerdo. ¿Estás enamorada de Alfa? Lo quiere mucho, dice. ¿Hace cuándo están juntos? Ah. Ah, ella también, ella es la que vos nos contaste en la casa, que nos contaste de ella. No me acuerdo, ella contó. Sí, de Uruguay, claro, de Uruguay, ¿verdad? ¿Nos contó? Bueno. Mirá qué bien. Ojo, porque me ahorro te la voy a soplar, porque mirá como la mira con unas ojos. No, siempre con respeto. Es una chica muy linda. Ojo, vamos a hablar de flow ahora, silencio. Ok, chicos, porque saben una cosa que yo no sé si todavía saben, que tenemos que hablar. Sí. Porque también en la casa pasó que el chino se ganó una casa. Y que el amigo está en carrera a ganarse la otra. Ojalá, ojalá. ¿No es? ¿Qué? Ojalá se la gane. No, si Facundo se gana una casa, ¿sabes qué van a hacer? Virginia se va sola. Un barrio chino. ¡Calla! Sí, en el barrio chino, a ver. Y si llega a ser finalista el chino, se va a ganar otra casa más. Se va a tener dos casas el chino. Yo creo que nunca ha visto que un participante, tanto él como Coso, se lleve más. El chino cambió una regla de gran hermano que no puede ganar el líder más de una vez. Porque él no paraba de ganar el chino. Pero escúchame, todos queremos que se la gane la hija de Virginia, ¿no? No, yo creo que se la gane. ¿En serio? Sí. Sí, yo creo que se la gane la hija de Virginia. No, el chino basta, el chino. El chinito. Yo no quiero, el chino me basta. Chicos, les tengo que comentar que llegó a Flow el sabor del silencio, la nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia, Violeta Ortiz Berea, que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se sumerge en un clima muy complejo y el crimen también, perdón, lo voy a volver a leer. Llegó a Flow el sabor del silencio, la nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Ortiz Berea, que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo que lo conectará con su lado más oscuro. Mirá. ¿Qué haces? Hay secretos que queman. Mirá el sabor del silencio en Flow. La serie, chicos, la serie cuenta con la participación de Luciano Castro, Juan Leirado, Candemol Fese, Sebastián Prestes y gran elenco. Disfruta ahora de los ocho capítulos del sabor del silencio en el On Demand de Flow y se parte, vos también, de la serie del momento. Pero bueno, estábamos hablando de quién se va a ganar la casa y alguien que la podría llegar a disfrutar, que es la hija de Virginia. La tenemos ahí. Hola, buen día. Hola, Mechi. Hola, Mechi. ¿Cómo están todos ahí? Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás, Mechi? Bueno. Bien, contenta. Me sorprendió un poco lo de anoche. Sí. Te sorprendió cuando... ¿Me pensabas que sigo tu hermana? A ver, así, así. En realidad... Todos los ojos iguales, las hijas, ¿eh? Sabía que estaba... Tienen todos los ojos iguales ustedes. ¿No querés un cuñado chino? A ver si es... Sí, yo a Martín lo quiero. Ah, viste. Con Marisol... Nada, con Marisol lo llevamos muy bien. Delfi y ellas son muy amigas también. Pegamos muy buena onda. Así que sabía que iban a machear con el chino, seguro. Escucha, ¿sabías que estaba entre tu mamá o la eliminación de ayer? Sí, sabía que estaba entre Delfi o Franco. La verdad es que nosotros votamos un montón. Hay mucha gente que votó un montón. Así que me puse muy contenta, pero me sorprendió un poco también. ¿Sabes que a mí no me sorprendió para nada? Porque para mí Virginia tiene mucho guante afuera. Sí, la verdad que sí. Y es más, de afuera no se ve lo divertida que es adentro. Adentro es aún más divertida todavía que lo que se ve de afuera. Porque afuera se ve mucha queja, ¿no? Claro, y literalmente se queja, es verdad que se queja. Pero con una queja divertida. Y para mí Virginia tiene mucho guante y esta semana para mí levantó mucho. Y para mí fue una sorpresa que se vaya a Franco. O sea, para mí tranquilamente se podía quedar Delfi. No, obvio. Yo también lo pensaba. Pero viste que uno no se quiere ilusionar hasta último momento. No, bueno, obvio. Nada más, eso sí. Ahora va a estar difícil entre Facu y Delfi. Ahora va a estar difícil. Ahí sí. Pero para mí... Sí, ahí sí. Pero estoy contenta que también se quede unos días más. Claro. Acompañar a mamá. ¿Cómo estás viéndolo vos desde ahí? No lo podés creer que está tu vieja y tu hermana, las dos en gran hermano. Es rarísimo. Es rarísimo porque la imagen de mamá en la tele ya la tenía resuelta. Pero ahora con las dos es raro, es raro. Pero yo las veo bien. Escucha, ¿y qué te dicen las familias, amigos? ¿Están todos chochos? ¿No lo pueden creer? Sí, están todos chochos. Nadie lo puede creer. ¿Vos hubieras entrado? Es lindo verlas. Eso es lo que le pregunto yo. No, creo que no. ¿Por qué no entraste vos y entró? No sé si me la aguantaría. Pero ¿no viste que los chicos no gritan? Son todos re tranquilos. Son re tranquilos en esa casa. No, creo que yo no me la aguantaría como el convivir sabiendo que estoy en gran hermano con la cámara. Observada. Prefiero, sí. Mechi, ¿cómo viviste? Ahora lo veo de afuera. Ay, perdón. Ahora lo veo de afuera y digo, sería re divertido, pero porque ya está ella adentro. Claro. ¿Cómo viviste esto de que se lloró tu hermana? ¿Se sintió mal? ¿Cómo te tomó ese problema? Somos todos iguales en la familia. Ah, todas lloramos. Lloramos por todos. Me está andando con la servilleta así. Sí, literal. No, Delphi es una persona re sensible, que lamentablemente tiene muchas inseguridades con ella y su cuerpo y esas cosas. Entonces sé que son cosas que le pegan mal, pero que también llora por todo. ¿Pero qué te pensás que fue lo que le jodió? No, ¿por qué fue el que lloró? ¿Por qué decís lo del cuerpo? ¿Alguien le dijo algo? No, porque ella dijo algo como que se había sentido incómoda con un comentario de furia. Pero yo creo que no fue desde ese lugar ni nada, solo que Delphi realmente es muy sensible y me imagino que estando ahí adentro, peor. Sí, claro, porque se siente más vista y más expuesta, ¿no? Sí, obvio. Pero yo chocha, ella es así realmente. Igual que mamá, yo también lo soy. Lloramos por todo, así que es parte. No es que me pongo mal, porque ya sé que es parte de una descarga y un ratito y listo. Mechi, y esto de que tú ahora van contra Virginia, viste que furia está con los bro y quieren sacar a Virginia, ¿cómo lo tomás vos? Y yo sé que en algún momento va a pasar, o sea, esto quedan muy pocos. No sé, haremos todo lo posible para que no suceda. Hay que ver qué pasa esta semana, que vuelve la placa negativa. Y que está Emma también en la mira. Y que está Emma también. Pero bueno, viste cómo es esto, que por ahí de repente pasa algo y cambian el objetivo. Yo principalmente prefiero que se vayan los nuevos antes de que se eliminen ellos. Claro. ¿Y vos cómo tomaste esto desde que Virginia había dicho, te acordás, hay que jugar con furia y llegar a la final con ella, ahora que va en contra de furia directamente? ¿Por qué pensás que pasó? No, yo siento que eso, como ella es muy geniuna con lo que va sintiendo. Creo que en un momento sintió la comodidad de poder hablar de juego con furia y ahora no la siente y bueno, sabe que alguien se tiene que enfrentar en algún momento. Sí, para mí tal cual, se hinchó las bolas, dijo basta, ¿no? Sí, tal cual. Claro, es con Virginia muy auténtica. Dijo, no, pará, estoy harta de que trate mal a todo el mundo, que trate mal a Emma. Esto, basta, tampoco voy a... Que me pareció muy tibio de Virginia. Sí, y también como pasó ahora esto con el tema de Emma, yo sé que mamá no le va a negar nunca un abrazo ni nada a nadie y eso no significa que quiera jugar ahí, pero bueno, también está sola y necesita una alianza en algunas cosas. Sí, sí. Re, re. También Virginia tuvo... Mauro, ¿le querés preguntar algo? Eh, no, Virginia igual a mí, yo en la semana que me fui, a mí sí me dejó solo el mamá, me votó. Igual yo con Virginia. Ay, bueno, que es un gran hermano, querido. No, pero déjenme, querido. Bienvenido, gran hermano. No, igual... No, igual es ofenda. Yo con Virginia yo adentro me llevaba bien, pero sí, ella estaba como... Yo la anoté esas dos semanas que estaba muy cómoda, tipo, hablando de estrategia con furia, porque ella se ve en la final si sigue con furia. Sí, sí, yo la veo reinstalada, la verdad. Por eso, para mí, no sé si lo ideal es... No siento que se tiene que ir ahora. Por eso, para mí, lo ideal no es enfrentarla, para mí, tiene que seguir como está. Se va a tener que comer algunas, pero bueno, si querés llegar a algo, hay veces, muchas veces, que te tenés que comer ciertas cosas. No sé cómo lo ves vos eso. Es que no creo que Virginia quiera comerse o fumarse, que la traten mal, o que fumarse cosas así, para llegar a final. Yo creo que la clave va a estar en cómo ella se pare frente a esa situación. Espero que lo pueda tomar con más tranquilidad, con humor, y sorteando desde ese lugar, también para que no tengan tanto de dónde agarrarse acá afuera. Mechi, para vos están disputando como un lugar en la final entre, bueno, entre un bro y tu mamá, ¿no? Sí. ¿Quién se colará ahí? Yo creo que sí. Sí. Porque todos van por hecho que el chino... A mí, personalmente... Y el chino están, entonces faltarían el otro o los otros dos. Y, por ejemplo, para mí lo más fuerte que quedan ahora son Virginia, el chino, Autista y Furia. Esos cuatro son los más fuertes. Y si es una final de a tres, lo más probable que sea un bro o Virginia el que queda afuera de la final. Para mí, ¿eh? Espero. ¿Cómo espero? Que sí. No, no, espero que... No, 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 espero que mamá quede en la final. La realidad es que los bros son tres hace mucho tiempo. Es el único grupo ahí que no logró desarmarse. Así que nada, me gustaría que llegue un poco más variada a la final. Mechi, contanos por qué les vendría bien la casa, qué harían, quién no tiene casa. Contanos un poco eso. No, la verdad, el tema de la casa es un regalo desde arriba. Mamá tiene su departamento, que es donde vivimos nosotras toda la vida. Pero bueno, sería, qué sé yo, sería hermoso contar con eso, por esta experiencia en particular. También con Delfi ahí adentro. Pero bueno, no sé qué haría mamá tampoco. También, viste, ella piensa mucho en la familia y siento que por ahí la podría repartir o regalar. ¿Cómo se llaman los fans de Vir... ¿Vircuinos? No, no sé. La verdad son los fans de Virginia, de Vircuinia. Ok, tenés algo para decirlo porque la placa está abierta y están votando, si querés decirlo. Sí, la placa está abierta, es el último empujón del final en 2009. Ya sé que estuvieron votando un montón. Eso nos reconsta y lo agradezco un montón. Pero bueno, es el último empujón. Y si no sucede, la realidad es que estoy muy contenta de que Delfi se haya quedado hasta el último momento ahí. Las veo disfrutando y nos llega todo el aguante también de mamá. Así que muchísimas gracias. El último empujón, últimos días. Gracias, Mechi. Gracias, Mechi. No, gracias a ustedes por cómo siempre. Un beso enorme. Y acá dice Azul, dice Gastón, avisando al delirante de Mauro que Coti jamás le tiró onda. No la toco ni con un palo. ¿Por qué dice que Coti le tiró onda? No, eso decía furia, yo no lo dije. Así que si sos furioso y está... Está mirando fuera del tar. Claro. Ay, lo furioso, lo furioso. Era furia. Escuchá, ¿quién más dijo que le tiraba onda? En un momento ella te ofreció parte de la plata. Claro, porque supuestamente... No, 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 pero para, 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 aclaremos. Yo te doy 20 millones de lo que gano. Anda, para, 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 para. Porque en ese momento vos no te reías así. La estrategia llegó. La estrategia sí, fue así. Vamos, vamos. Tengo el chaleo antibalas, dale. No, pero Mauro le dijo, ¿y andá vos? Claro, yo le dije. Pero ella te ofreció. Igual, chicos, para mí eso fue para probarte a vos para ver qué hacías vos. Total, sí, sí, total. No por estrategia ni para que vayas con Koti. O sea que ella también sentía cosas por vos. Sí, o... Sí, sí. Mauro, por 20 millones ni se mueve. Por 200 lucas iba corriendo a buscar algo. Gratis, Mauro es gratis, chicos. Yo también te quiero, Alfa. Gracias. Mauro no es gratis. O sea, ni siquiera por tres pesos. Gracias. También, Cata, gracias. Gracias. No, lo que sí que sí, ella había dicho como que... Pero para yo coincido con Cata, que me está probando. Si lo hacía, igual le servía. Era un dos por uno. Le hacía, decía, ¿qué traído de este pibe? Y me sirve, pues se van los dos juntos. Pero vos aceptaste lo del no. No, talón, no. No lo hubieses hecho. No, ni siquiera. Escucha, chicos, ¿tenemos audios? Vamos con audios, por favor. Buen día, chicos, ¿cómo están? Yo creo que Virginia tiene mucho potencial, solo que ella no cree en ella. Pero guay, guay. Y hacen cualquier cosa también ahora para ensuciarle a Virginia con la xenofobia dramáticos totales. Sí. Me encantaría a mí una final diversa. Me encantaría a Virginia, Furia, Emma y Chino. Los cuatro, con diferentes personalidades, con diferentes juegos, me encantaría. Porque me cansé de los broludos. De Bauti, que es cura, y el otro Nicolás, que es un caracol, que se vayan. Y que se quieren lo que realmente jugaron y dieron contenido a la casa de gran hermano. No sabía que le decían los broludos. Eso es en realidad. Vamos con otro, por favor. Hola, gente de Cepico. Quería preguntarles qué pensaban con respecto a si Virginia gana el liderazgo. ¿Los bros le hacen la fulminante? Buena pregunta. ¿Pero todavía no se activó? No, no se activó. No están activadas. Sí, yo creo que se la hacen. Al final, con esto de activar o no la fulminante, usieron perfecto en haberlo usado temprano. Porque mirá si no la podés usar. Yo que se dice Paloma. Además queda como líder de Chino. Ponés que gana Virginia. La hacen la fulminante y queda como líder de Chino. Vamos con otro, por favor. Cepico, ¿cómo estás? Nora Gastón, te amo. Amo que tengas el anillo y que estés conectada con Furia. Pero quería saber en el debate a Zoe, que aparte que la mataron, quería saber por qué Zoe también tiene el anillo. ¿Estás repartiendo anillos por todos lados? No, no, no. Es que a Ixa me ve todas las historias. Yo no tengo anillos. Claro, no, pero a vos se va a llegar. Y nada, le agradecí. Cuando te mandan agradecimiento, lo agradecí en mis historias, en mi Instagram y a muchos le pidieron, por suerte. La mina está chocha de que le piden anillos. Acá tiene que llegar el de Georgina y el tuyo era, ¿no? Yo no tengo anillos. Sí. Yo quiero uno. Bueno, todos quieren anillos. Todos queremos. Yo también. ¿Ya que está? No, no, vos no sos parte del programa. Sí, Paula, pero escúchame lo llevo. Este es 20. Ojo que se... No, no te entra ni en un... Mirá, se le cae. En un racimo de un... Ay, Dios. Escuchen una cosa. Vamos con otro audio. Hola, Cepicó. ¿Cómo están? Desde Uruguay les hablo. Aguante Cata es la mejor. No desbola a nada de lo que tenía Coy. La verdad que es más de lo mismo. Son tal para cual hermanas. Así que no importa. Oídos sordos. Me encanta de que gane Virginia y que cambie el juego. Porque la verdad que se le renota la cara de miedo que tiene Furia al ver que quedó como finalista con el Chino en esta oportunidad. Me encanta de que sea líder. Así cambie el juego. Bueno, besos. Aguante, Mauro. Sos un genio. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Esos son los mensajes. Sí, me gustaría que Virginia... Yo creo que Virginia tenía que llegar a la final. Es un juego diferente, divertida. Va a llegar a la final, pero... Se la merece más que Nico, por lo menos, me parece. ¿O no? Sí. Aparte, pobre Virginia, era la pieza de ajedrez. La metían, la sacaban de placa, la metían... Sí, se bancó un montón, ¿eh? Se bancó todas. Además, estuvo con las muletas también, que me contaron. Que me contaron que estuvo con las muletas también en un momento. Sí. ¿Estuvo qué? Estuvo con las muletas, me contaron. Ah, sí. Eso fue, Acti. Pará, estaba con las muletas el martes y el viernes estaba con taco de 22 centímetros. Vamos. Vamos con otro audio, porfa. Dirían que sí, dirían que no. Hola, Cepico, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gastón, te amo. Te amo. Gracias. Y volviendo al tema del Chino y de Furia. Graciela Borges. Siempre jugaron juntos. O sea, hasta ella misma dijo que hacían con plop. O sea, no sé cómo hacían. Con plop. Pero salía a la luz eso también. Pero yo creo que, dentro de todo, yo creo que ellos dos juegan juntos. Chau, chicos, besos. Chau. Chau, para mí pasaron por las dos etapas, ¿eh? Sí, no jugaron. 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 Acá le dice, por ejemplo, los brokers y los tres a placa hablaron de mandarse los tres para dividir votos. Está bien, es una buena estrategia. O sea, el tema es que para mí Nico corre gran riego. Sí, corre riego para mí también. Si se mandan a Nico y qué sé yo. Y más puede ser negativo para Martín que Facundo gane la casa. Porque la gente va a decir, pará, ya ganaron esto, listo. No, pero igual Martín ganó la casa y siguió firme. Y Furia ha pedido que se vaya Martín porque ya tenía la casa y no se puede. No cree, sí, para mí no le da ajo, me encontro. Para mí Martín, que a la final, en directo. No sé. Vamos con otro audio, por fa. Hola, Cepico. Saludos a todos por ahí. Quiero defender a Virginia con el tema de que no gane un uruguayo. Me parece que no pasa por xenofobia. Me parece que viene más por el lado del folclore entre Argentina y Uruguay. De decir, no quiero que me ganen mi cancha, no quiero que me ganen acá un uruguayo. Me parece que viene por ahí. Si fuese xenofobia, también diría que no gane un chino y me parece que no viene por ahí. De hecho, Bauti es el segundo que más me gusta y comparto. O sea, viene más por el lado del folclore, me parece. Que no nos ganen acá. Saludos. Saludos. Para mí es una campaña en contra de Virginia a propósito porque saben que Virginia puede llegar a final. Y por eso es una campaña de redes sociales y de todo para tratar de... Pero lo que dijo, lo dijo. Sí, lo dijo, pero para mí es una campaña de agrandarlo y decirle xenofobia y todas esas cosas. Pero lo dijo. Y hay algo que dijo, Darío, todo lo que hagas acá adentro se ve afuera que tenés mucho cuidado. Y todo se puede usar en contra. Acá dice, por ejemplo, Virginia la resentía porque Furia no jugó con ella, entonces ahora tiene que ir en su contra. Y sí. Pero vos te pensás en Virginia resentida. Virginia no le importa. Virginia quiere llegar a la final como sea. Claro, está peleando por su lugar. Ella quiere llegar a la final como sea. Si es con Furia o sin Furia le da igual. O sea, quiere llegar como sea. Vir no es resentida. Claro, pero capaz debería apuntar a... Bueno, ya apunta a los bros. Tiene que apuntar a los bros. Por más que a Furia a los bros. Claro, por eso siempre dije... Bueno, hoy dije... El único bros que salió en todo el juego es Licha. Licha. Encima Licha queda como el más fuerte, creo yo. Y porque fue en contra de Furia. Sí. Literalmente. Por eso a Virginia no le conviene ir en contra de Furia. Virginia tiene que comer. En contra de Furia quiso ser líder y comerse a todos. Vamos a ser sinceros. Y era líder, perdón. Pero era el líder de la casa. Yo vivía en esa casa y todos los caracoles iban a preguntarle y a chusmearle todo a Licha. Cuando teníamos... ¿Todos estos bros o quiénes? Los bros, los caracoles tipo Axel, Paisa, todos los caracoles de la casa iban y le decían a Licha las cosas que hacían, que no hacían, que decíamos, que no decíamos. Era como un papá que todos los caracoles iban atrás de él. ¿Qué hace el gauchito Paisa? Salió el otro día. Ay, que no es más gaucho. Es más gaucho, es más mentiroso. Es el de gaucho no tiene nada. Yo le... La primera vez que lo vi yo fue el sábado y le digo, vos gaucho tenés nada. Es más gaucho Alan que él. Porque Alan cuando va a Chivilcoy labura en el campo. Mal, mal, mal. Labura de verdad. ¿Y cómo fue el encuentro con Manzana y el Paisa? ¿Alguien sabe nada? Se cagan de risa. Nada, se cagan de risa. Manzana tiene sabe, cómo son las cosas. Lulú es divina. Aparte, Paisa, dale. ¿Qué? ¿Por qué lo minimizas al Paisa? O sea, que el Paisa nunca hubiese hecho algo así con Lulú, con una manzana. Escuchen, vamos con otro audio, por fa. Hay video. Hola, Cipico. ¿Cómo estás? Hola, Cata. Hola, Mauro. Hola, Gastón. Nada. Primero les quiero decir que los veo todos los días a las 12, que los amo. Les quiero decir que aguante, Cata, Mauro. Los adoro. Moder, Cata. Ya lo sabés todo. Sos la mejor de esta edición. Y nada, les queremos decir que fue, aparte de las baunís, que fue muy injusto que se haya ido franco, porque literalmente hicimos una situación y gastamos más de 3 millones de pesos para que se quede votándolo en voto positivo. Y nada, Bauti en la final. Te amo, Bauti. Vamos. Bueno. No me parece tan raro que se vaya franco. Vamos con otro, por fa. Buen día, gente. Cipico siempre los veo. Gastón, Genio, Crack. Y bueno, en mi final creo que serían Chino, Emma y Furia. Así que bueno, obviamente que van a Furia. Una final medio. ¿Qué piensan ustedes? No sé si gana Furia. Es que para mí no sé si gana Furia. ¿La final? No, para mí no. Para mí no ganar. Lo que puede pasar es... Es que es positivo el voto. Lo que puede pasar es que no quieran que gane. No que gane. Por ejemplo, que no se queda Bautista y Furia en la final, no quieren que gane Bautista. ¿No quieren quién que gane? No quieren. O sea, la gente no va a decir, queremos que gane Bautista. No quieren que gane Furia. Entonces van a votar al que quede con Furia. No, pero pueden decir que quiero que gane Martín. Porque la gente no puede decir que quiero que gane Bautista o Virginia. Sí, obviamente lo puedo decir. Pero yo creo que va a pasar más por un lado de que no gane Furia. Para mí gana de cabeza. Porque están los antifuria y los furiosos. Claro, por eso lo digo. Justamente lo digo por eso. Yo creo que lo que más perjudica a Furia son los furiosos. Que todos se pongan a votar a otro. Claro. Más allá del fandom que tenga. Sí. ¿Entendés? Por ejemplo, no sé, mi fandom, si es que tengo, o el de Ema, que nosotros nos peleamos todo el tiempo, digo, bueno, que no gane Furia porque nos sacó a los dos. Pero mirá que eso pasó con el versus Cata a Furia. Sí, bueno, pero es lo mismo la final que una placa que se vivió como una final, pero no la final. La final va a ser peor. Desde que empezó el programa, dentro de la casa se habla de Furia y afuera la gente está todo el mundo a la vez. Sí, obvio, eso no lo dudamos. Eso no lo dudamos. Claramente Furia es la gran protagonista de este gran hermano. No lo voy a negar ni yo. O sea, fue una jugadoraza. Hay cosas que nadie comparte, yo no las comparto. Nadie niega que Furia es la gran protagonista de este año, pero es verdad que para mí en una final quizás no termina ganando por ciertas, como dice Mauro, hay mucha gente que no le gusta el juego de Furia a cómo se está yendo. Para mí sí que Furia se calma un poco. Es la Furia que nosotros conocimos al principio. Estratega, divertida, graciosa y un montón de cosas más, tranquilamente lo puede ganar. Pero tiene que bajar 10 cambios, para mí. ¿Para vos, Mauro? Coincido también con lo mismo. Para mí a la final llega seguro, para mí llega seguro, pero lo que puede pasar es que justamente es Furioso antifurioso, en la final puede llegar a pasar eso y entonces el que quede con Furia en el mano a mano van a ir todos con ese para que no gane. Puede llegar a pasar eso y si no, también tiene muchas chances de ganar. Porque es como dice Cata, también me adhiero mucho a lo que dijo recién, bien Cata. Obvio, siempre. Para mí es el 80% del reality ella a lo largo de todo este tiempo. Entonces, sí, obviamente es una candidata a ganar, pero para mí no gana. Para mí tampoco gana, ¿sabes? Para mí no gana. ¿Y por qué nadie dice Bauti? No, es que para mí está entre Bauti, Chino y Furia. Chino, Virginia, Furia. ¿Sí, para vos, Alfa? Yo dije hace rato cuál era para mí la final. Va a estar Furia, Virginia y yo no sé si va a estar el Chino. Yo la veía, yo de verdad la veía Soe en la final. Pero el tema de Soe fue que... Se hizo. Encontró la mamá. Exacto. Entonces, ahora a Darío también. Furia ojo con Furia, Virginia Bauti, ¿no? Sí. En la final. Bauti. Porque también Darío es otro que lo descolocó en la entrada de afuera. Lo descolocó totalmente. No, Darío claramente no tiene que llegar a la final. O sea, perdón. No, 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 para tiene, nadie tiene que ir. Ni Darío ni Florencia, los dos los quiero afuera ya. Claro, dale. Pero vos no manejás de eso. No, bueno, pero no puede llegar Darío a la final. Florencia a la final. Por ejemplo, ahora, ¿no? Por ejemplo, les hace una placa de Florencia a Darío, probablemente Emma y Virginia. Y Furia que está nominada. Se va Florencia. ¿Vos decís que se va Florencia hasta que Emma? Sí, para mí sí. Sí. ¿Vos también decís lo mismo? La gente por lo menos le va a dar una chance más a Emma porque Emma está el día uno. Ah, también Emma en la final. También. Claro. Me olvidaba de Emma. No, para mí Emma no llega. Yo Emma en día que no llegaba a la final. Furia, Emma y Virginia a la final. No. No, Furia no llega a la final con Emma ni en Pede para mí. ¿Con Emma? No, para mí Emma se va antes. ¿Cómo va a llegar Emma a la final? ¿Para quién llega Emma a la final? Emma se va antes. No, no, se va antes. Para mí se va antes. No sé. No sé. Pero va a estar curioso si va a ir la gente contra Emma o contra Flora. Para mí contra Flora. Los que más fuerza dieron son el chino y la gata. Porque la gata también descolocó a varios adentro. Sí. Ojo. Y no se olviden que la que... Le subió la autoestima a Emma una vez. Sí, porque estaba solo. La gata le votaron con más votos, o sea, salió primera en la placa positiva. Primera salió en la positiva. O sea, que para mí a Emma tiene aguante. Emma tiene aguante. Emma tiene aguante. Y te vuelvo a decir, olvidémonos, yo entiendo la historia esta que se ha armado, que al fin y al cabo afuera hay más protagonismo que adentro, porque es así. Que el fandom, que la hermana, que el primo, que la novia, que la novia nueva, que la novia vieja, que la exnovia, son más famosos los de afuera que los de adentro en este gran hermano. Pero la gente que vota, en la que está viendo el programa, es la última media hora. Y es el que tiene Guita en la cuenta. Sí, obvio, obvio. Chicos. Y es el que está viendo con la familia. Que agarre y dice, dale, sacalo, sacalo, votá, votá para que se quede, votá para que se quede, pingüe, votá. Bueno, hoy no hay que perderse el debate porque dice Santi del Moro en sus historias dijo que iba a haber una sorpresa, que vean entrar ellas. Ellas no sabemos quiénes son, así que va a haber que ver el debate porque ahí además vamos a atender a Pancho y al hermano de Baudi también. Lo voy a estar viendo en mi casa así. A Pancho se lo van a comer en un pan. Dale, Gastón, dale duro. Yo voy a tener que estar ahí. Vos vas a estar ahí, Mauro. Nos vemos hoy en la noche. Nos vemos hoy en la noche. No, pero ayer Pancho cuando salió yo no podía creer. Los amo, tío. Los amo, dijo el ridículo. Sí, los amo. Los amo. Los amo. ¿A quién le dijo los amo? Ah, sí. Como si fuese un jugador más, viste, los amo. ¿Qué? Anda yendo. Gracias, Catrita. Gracias, Alfa. Gracias, Mauro. Te lo veo de la noche en el debate. Gracias a todos por estar en ese pico. Recordá que a la noche se puede ver por Cazetao. Ya te olvidaste. No, no, no. 23.30 por Cazetao. Lo pueden ver las repeticiones. Si no, a la tarde, a partir de la tarde por YouTube. Gracias, chicos. Lo pueden grabar. Lo pueden grabar. Hacen lo que quieras, pero véanlo. Hasta mañana a las 12 del mediodía.